Bueno, hoy nos hemos reunido con 28 gremios, tanto la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad, analizando cómo va avanzando en materia económica toda la ciudad. Estuvimos hablando del último informe del DANE donde dice que el desempleo en la ciudad de Medellín es de 12.1%, es decir, igual que cuando iniciamos esta pandemia. De junio de 2020 a hoy hemos recuperado 423 mil empleos en la ciudad, sobre todo en los sectores de entretenimiento, en los sectores de turismo y en los sectores de comercio. Esto es fruto de todo un trabajo y de toda esa resistencia que han tenido los empresarios, los comerciantes de la ciudad, pero por supuesto también contándoles todo lo que hemos avanzado nosotros a partir de decretos y a partir de acuerdos municipales para exenciones tributarias que lo hicimos el año pasado en la ciudad. También cómo la ventanilla única para el sector de entretenimiento, de conciertos y de gestores culturales ha funcionado. También estamos avanzando en conversar con ellos, sobre todo con los gremios taxistas, qué hacer en el marco de pico y placa. Pero también por supuesto un tema fundamental y que yo sé que a todos los ciudadanos están pendientes de esto y es el tema de seguridad y sobre todo de hurtos que se han presentado en los últimos días en algunos establecimientos de comercio. Ya tenemos todo un plan que vamos a exponer a todos los ciudadanos en los próximos días por parte de la policía, por parte de la Secretaría de Seguridad y cómo, por ejemplo, arrancamos en laureles con los botones de pánico nos estaban diciendo los comerciantes de ese sector que les ha ido muy bien en ese sentido. Es decir, toda una apuesta y un trabajo conjunto, los empresarios, los gremios y por supuesto el gobierno pendiente para seguir reactivando la economía de la ciudad y que nos vaya muy bien a todos y en generación de empleo.